¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, 20 horas, 24 minutos en pantalla a mi cuenta de Twitter, anticipando lo que se viene para esta semana muy particular, con aires, sí, aires propios del invierno. Por ahora disfrutamos de tiempo estable, cielo mayormente despejado, las luces de la ciudad, el centro claramente visibles desde la Loma Larga y la temperatura en 20 grados luego de tener por ahí 24. Mañana un poquito de calor, pero con más nubosidad, ya en el preámbulo de ese gran cambio que esperamos desde los últimos instantes del mismo día de mañana. 21 grados estamos marcando a esta hora, la mínima algo fría, 12 grados al amanecer, 72% la humedad, viento ligero del sur. Las temperaturas a esta hora entre los 19 y los 20 grados, 12 grados en Galeana, 14 grados ustedes en Doctor Arroyo, con tiempo estable, muy escasa nubosidad, nubosidad dispersa. Aquí está el frente que estamos esperando, número 11, impulsado por una potente masa ártica desde el norte, desde Canadá, ingresando a Estados Unidos con muy poca diferencia de temperatura entre el norte de Texas, a donde pronto va a entrar el sistema, y estados más al norte. Ya valores bajo cero se presentan y algo de nieve en la parte central de la Unión Americana. Ese frente seguirá avanzando hacia el sur en las próximas horas, mientras nosotros tenemos obviamente valores un poquito más agradables. Estamos a la espera de un cambio importante en las condiciones y también va a intervenir el ingreso de humedades del Océano Pacífico. La corriente en chorro impulsa humedad en niveles altos de la atmósfera, en parte esta humedad asociada a una zona de bajas presiones que a esta hora presenta 40% de potencial desarrollo ciclónico. No va a tomar mucha organización antes de tocar tierra por ahí de mitad de semana en Sinaloa. Va a pasar por Baja California, Nayarit. Una historia parecida a la de Vans la semana pasada, pero quizá no llega a ser ciclón como sí lo hizo Vans por ahí en días pasados. Toda esta humedad va a infiltrarse en el noreste del país y va a ocasionar que, por supuesto, con el aire frío que llegue desde el norte genere precipitaciones. Esta noche muy estable con algunas nubes, mañana incrementa una nubosidad. Desde el suroeste vemos gradualmente el aporte de humedad y de precipitaciones. El frente va a llegar el miércoles en la madrugada. Y vea, el miércoles parece ser que será un día nublado, pasado por agua y con temperaturas que van a ir bajando. El miércoles van a ir de más a menos y todavía el jueves y el viernes con valores en un solo dígito. Ojo, en zonas montañosas, mañana 10 a 11 grados la mínima, 15 en Anáhuac, tal vez en la noche se marquen 15 grados, 17 en Sabinas. Antes por la tarde, calor de 27, 28 grados en Cerralbo, en Sabinas, 26 en Anáhuac, 19 a 20 grados en Galeana y en Doctora Arroyo. Prepárese, mañana algunos cuantos periodos de sol, sobre todo temprano. La nubosidad irá de menos a más, cielo nublado variable mínima de 17, máximo alcanzando 28, nubosidad variable en la noche. Ya va a empezar a refrescar y no se descarta ya lluvia o llovizna y va a empezar a soplar viento del norte y en la madrugada la temperatura va a seguir bajando. Vea qué días, eh. Vea qué días, propios del invierno, 17 grados en la madrugada. El miércoles por la noche, 10 grados. Es probable que durante la tarde estemos entre los 12, 11 grados con presencia de lluvia o llovizna. El jueves, 8 la mínima en la ciudad, máxima apenas en 12, nublado variable con lluvia o llovizna. Y el viernes, vea, 5 o 6 grados la mínima por la tarde 15. Pero el viernes ya estará el cielo de medio nublado, parcialmente soleado. El fin de semana, si bien va a estar frío temprano, mínimas cercanas a 10, ya por la tarde estaremos alcanzando los 20 o los 21. Pero la nota de esta semana son estos días con temperaturas realmente propias de fines del otoño o ya de inicios del invierno. Así que prepare suéteres y paraguas. Yo regreso más adelante con información invitados aquí en el estudio. Quédese con Juan Carlos Herrera.